Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal todos? En el video anterior hablamos sobre quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus doles. En este hablaremos brevemente sobre cómo poner en práctica tales doles. Bueno, aquí algunas indicaciones. Comencemos. Sabiduría. Gusto por las cosas de Dios. Lo cultivamos mediante la búsqueda de tiempo para la lectura de la Sagrada Escritura. Pequeños pasajes, comenzando por los evangelios, junto con la oración, cuyo tiempo vaya creciendo poco a poco. Asimismo, la formación intelectual sobre sacramentos, actos de piedad, que nos llevará a una vivencia más atenta de los mismos. Inteligencia. Capacidad de entender la revelación de Dios, que puede ser oral o escrita. Este se va regando en conjunto con la sabiduría, dejándonos ayudar y buscando fuentes serias y responsables de formación en torno a dudas de nuestra fe. Consejo. Por él escogemos y decimos lo que conviene y de forma asertiva. Es necesario escuchar primero para aprender. No dejarnos llevar por los primeros impulsos, sino antes bien, pensar por un momento lo que diremos o haremos y la manera de llevarlo a cabo. Mirando situaciones y personas, ponderando lo positivo y lo negativo, y sobre todo, dejándolo en una pequeña oración. Fortaleza. Es la fuerza especial para hacer lo que Dios quiere, sobrepasando y aprendiendo de los obstáculos de la vida. Este don se asienta en los tres anteriores, ya que la sabiduría nos conecta con Dios para entender situaciones de vida y lograr escuchar los que nos puede enseñar. Esto nos lleva a rechazar aquello que aún atrayéndonos mucho, no nos conviene, y así poder seguir adelante, sabiendo asumir dolores y sacrificios temporales. Ciencia. Nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. Está enlazado con la fortaleza, ya que, además de tener claridad sobre lo que no es engañoso y lo que sí es, se requiere rechazar lo falso, para optar lo verdadero aunque cueste, así como Jesús. Ciencia. Piedad. Es simplemente el amor de hijos hacia Dios que quiere únicamente nuestra felicidad. Lo hacemos crecer con los dones anteriores y la pregunta constante ante cualquier paso en la vida. ¿Esto me hará feliz? Y por tanto, ¿será feliz Dios por mi felicidad? Temor de Dios. Deseo de no ofender el amor de Dios, que no se confunde con un miedo sumiso a Él, porque a fin de cuentas es Padre amoroso, que no merece acciones injustas de nuestra parte. Lo hacemos crecer haciendo el bien a los demás que son imagen suya. Sigamos camino a Pentecostés. Hasta pronto. Gracias. Gracias.